Primeras horas, en primer aviso, yo fui con el niño a buscarla. La fuimos a buscar a Molino porque le avisaron que ya se la había arrastrado. En medio de la angustia y el dolor provocado por la tragedia, Don Denis Chávez trata de explicar qué fue lo que ocurrió la tarde del miércoles, cuando en un momento inesperado, su hija de 10 años salió al Molino y a su regreso ocurrió lo que nunca imaginaron. La menor fue arrastrada por una corriente de la quebrada del Cantón Candelaria del municipio de San Jorge, en San Miguel. Y cuando ella se fue estaba poquito, lloviendo poquito, no mucho, suave, pero ya despuésito fue que se vino algo duro, después se calmó y se vino recio de vuelta y quizá fue. Cuando ya estaba crecida ahí, el aguacero se la arrastró. Fue en este lugar donde ocurrió la tragedia. La menor venía del Molino e intentó cruzar esta quebrada. La menor no resistió las fuerzas de las enfurecidas aguas de dicha quebrada y fue arrastrada varios kilómetros río abajo. En medio de la desesperación y el calvario de su familia, salieron a buscarla. Las horas fueron pasando y más personas se sumaban a la búsqueda. Horas después, el cadáver fue localizado. La menor fallecida fue identificada como Rosalinda Chávez, de 10 años. La niña la encontramos allá por la cancha, el millonario que le dice. Aquí por esta quebrada, siempre recto para abajo, allí la encontramos. Andábamos como unos 12 buscándolas, bastantes, con lámparas y todo. Y la hallamos donde, como por ejemplo, quedan así, ve, como se rebalta. Allá estaba así entre medio de las hebras de alambre y unas llantas. Era una niña estudiosa. Soñaba con ser doctora. Pero sus sueños fueron arrebatados por la crecida de esta quebrada, que cuando no llueve, se convierte en la calle de acceso a dicho cantón. Quería prepararse en el estudio, bastante. ¿Había expresado qué quería hacer? Sí. Sí, ya había expresado que ella quería ser, yo sería doctora en medicina. ¿Es el primer bebé? Es mi segunda bebé. Primero es al varón. Y después con ellos. La tarde del miércoles 26 de agosto será inolvidable para esta humilde familia que ahora llora esta tragedia. Con imágenes de Cristian Jiménez, Fidel Hernández, Noticiero TVM.